Va al argentino Peralta, va a hacerlo, pelota a Tizón, viene, ¡Gol! Lucas Rodríguez abrió el escorcerro, pelota para Tizón, no llegó, le respiraba en la nuca a su compañero Lucas Rodríguez, Lozano con la marida, estaba medio desatento, entró a pleno vértigo, Lucas Rodríguez abrió el escorcerro, Lo que no era más que nacional, momento expectativa, 12 minutos, 12 minutos, 18 segundos, abrió el escorro, Lucas Rodríguez, Repito, no llegó Tizón, la pelota a la base, el vertical derecho, pasó a ganar la visita. Un desborde por derecha, desborde hasta la raya final, no llegó Báez, el centro del argentino, Peralta Bauer, al otro costado, en un momento de todo mal de nacional, Lozano una tarjeta amarilla, totalmente evitable, y a su espalda apareció con la sirena prendida, Lucas Rodríguez, figura de este cerro, que dijo de primera, acá estoy yo, la manda a guardar, y un nacional que era más, pero que no profundizaba, que no definía, ahora tiene el partido en repecho, da la nota a cerro, gana en el parque, cuando todavía la cosa no se había acomodado. ¡A evitar! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Agua el que toma a Lozano, rebota la pelota, Gonzalo Castro se le entrega al propio Lozano, se vienen, los tricolores, pero empate, se vienen, agua de Lozano, pelota la mire, la rozó a la Zavala, se tira a Zavala, pide en penal, para mí, se es jocar, tomó Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Empató Jonathan Rodríguez! Y esto no es casualidad, cuando no hay queje, realmente a reguardar tanto a Lozano, Jonathan puede subir mucho más, Jonathan Rodríguez tiene un gran disparo para nuestro medio, para nuestra liga, de cuarta y media distancia, un tiro impecable, soberbio, de Jonathan Rodríguez, besó la base interior del palo izquierdo, este resultado uno a uno, es mucho más justo, empató Jonathan Rodríguez, 17 minutos. Nacional salió furioso a buscar el tanto del empate, y lo consigue, para calmar las urgencias y los nervios, un equipo que reaccionó rápidamente, está el mérito del valor agregado de Jonathan Rodríguez, un volante que le pega, y le pega muy bien, de cuarta y media distancia, la puso contra el palo, empata Nacional, pone las cosas en su lugar, en el Gran Parque Central. Hábitat, hacemos la vida, más fácil. La saca Malbo Canegra, devuelve la pelota, el equipo se arrense, queda apoyando, la rosa Castro, arrojando la plata, Gonzalo Castro, Castro para Báez, para Gini, la remata de la bota, hiciste Castro, bastante bien Castro, Castro para Báez, corre, corre, mete, mete, el bota de centro, Gignotti, ¡BOL! De Nacional de Cabeza, Gignotti, a los 24 minutos, bueno, había sido figura hasta ahora, figura inconmensurable, el portero Denny, con cuatro tapadas, geniales, ahora sacó un cabezazo, espectacular, potente, directo, al ángulo superior derecho, Gignotti, luego tres o cuatro combinaciones por la izquierda, y Gignotti que le gana a Gómez y a Matías Avero, este último ya con tarjeta varilla, y decreta el justo segundo tanto nacional, hermoso ajede, hermoso cabezazo del piloto Gignotti, ahora ganan los locales 2 a 1, no hay mejor fórmula para abrir una defensa que se cierra, que atacarla por afuera, bien, pero bien despierto el Chori Castro, para habilitar al argentino Báez, los laterales jugaban como punteros, en este esquema ahora de Gutiérrez con Carneiro y Gignotti, y el desborde, y el centro de la muerte que le da vida nacional, Gignotti y un cabezazo impecable, inatajable, Denny se atajó hasta el viento, con esta no pudo, demoró demasiado el segundo, llegó y es merecido para Nacional. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Corina 12, para crecer, Camila 12,